¡Muy buenas a todos y bienvenidos a esta segunda semifinal de los Playoffs de Latinoamérica! Tenemos una felionis por contra de Inns Álvaro, partido de alto voltaje, el que se nos viene ahora. Ya tenemos el primer finalista, que va a ser el equipo de renegados, que finalmente se acaba imponiendo a cero zone. Y ahora, pues bueno, entre Aphelion e Inns puede pasar cualquier cosa, porque yo he visto un Inns muy sólido en el partido anterior, aunque bueno, al final ha tenido un sustito y ha llegado hasta el quinto set. Pues sí, tenemos aquí ya lanzada y preparada la segunda semifinal a Aphelion Esports vs. Inns. Partiazo, sin lugar a dudas, este partido que podría ser perfectamente una final. Muy, pero que muy bueno el partido que vamos a tener a continuación. Ya tenemos los Vans dispuestos en pantalla. Bell junto a Primo es tú y Buzz. No sorprenden los Vans. Genio que queda abierto. Quizás sería un poco la sorpresa. Y bueno, estamos viendo en cuanto a los porcentajes de baneo. Siempre banean lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, al final se acaban decantando por lo mismo el equipo de Inns, que bueno, siempre baneaba a Bell. En este caso, no tenía ocasión de hacerlo, porque la había baneado en primer lugar el equipo de Aphelion. Álvaro, si te parece, vamos rápidamente con qué es lo que vamos a tener en el primer mapa, que es el mapa de Hodgson. Y a partir de ahí, pues podemos un poquito pensar cuáles son las composiciones que vamos a ver, aunque ya apuntabas muy bien ese genio, la presencia de ese genio, que bueno, pues si va a ser Parallel Plays, como estamos viendo, seguramente sea uno de los picks que vayamos a tener. Pues sí, genio junto a Jesse, para intentar counterear al genio del equipo contrario. Y ya como tercer pick, cualquier personaje para poder acercarte al círculo más alejado, un León, una Amber incluso, aunque yo creo que en este caso León es el pick a elegir, porque ya lo hemos estado viendo en anteriores partidos justo en la jornada de hoy, lo hemos visto en otras regiones y León está demasiado fuerte para atacar en el círculo más alejado. Pues sí, efectivamente. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Al final, León con el nuevo gadget yo creo que da muchísima presencia en el centro del mapa, quizá más que lo que pudiera dar Sandy, así que me parece un pick de lo más adecuado y de lo más interesante por parte de los dos equipos. León, por supuesto, o sea, yo creo que no hay fallo con León, no hay fallo con genio y bueno, pues quizá queda ahí uno más que se pueda utilizar, que desde Amber, con el Rus, Rico, Sprout, o sea, en este mapa sí que hay muchísima variedad posible. Pues sí, como estábamos diciendo, yo creo que Jesse va a ser esa tercera opción, ¿no? Porque este mapa justo es el que hemos tenido en el día de hoy y al fin y al cabo, si los equipos se han inspirado en anteriores situaciones, van a jugar eso mismo, efectivamente. Tenemos a Jesse junto a genio, pero cuidado, no tenemos a León, tenemos a Mr. P. De un lado de Int nos vienen con un Byron junto a Sandy en la zona central y genio. Cuidadito la composición con el Byron, que de cara a defender no va a ser tan buena, pero para atacar el Byron es un personaje que desgasta muchísimo. Bueno, ¿y qué me dices de ese Mr. P? Que los equipos siguen empeñándose en utilizarlo y bueno, pues vamos a ver qué tal les funciona, porque yo en este mapa, antes lo veíamos, de hecho me parece que justo era en este mapa y no acaba de funcionar muy bien. Pues sí, desde luego, el Mr. P, que bueno, no funcionaba nada en zona restringida, sí lo hacía un poquito en atrapaje más, pero ya estamos viendo que no es el mejor pick, ni muchísimo menos en zona restringida. El Firecruel, que comienza a asomar los primeros porcentajes en este círculo izquierdo para dar ventaja a su equipo. Firecruel recibiendo muchísimo daño, Betisín que se queda bastante tocado, va a acabar perdiendo la vida, Firecruel lanzaba su último y para tener un poquitín más de sustain. Calle 2, que no sabe muy bien por dónde ir para cazar a los jugadores, de Inns consigue recargar su primera manito, lo tiene que lanzar ya si quiere intentar pelear contra los integrantes de Inns, que están sumando ya casi el círculo de manera completa. Le restaría un 10% por lo que vemos en cuanto al porcentaje, Álvaro. Pues vamos a ver, de momento aquí tenemos al genio Tufa que acaba cayendo y esto que se viene con ataque de los tres integrantes de Afilionis por el círculo del equipo de Inns, el equipo de Inns que ya va con ventaja 72% y todavía ni siquiera ha cerrado el círculo de la derecha, con lo cual está en una situación muy buena ahora mismo Inns, pero el control y el dominio absoluto de este círculo ahora es para el equipo de Afilionis, pues vamos a ver, porque Cayo Cera está sumando y tiene la pingüinera ya recargada, vamos a ver en qué sitio decide colocarla, pues directamente en la zona del círculo central no me parece la mejor ubicación. Pues no, ni muchísimo menos, casi la pingüinera habría sido bastante mejor lanzarla de forma defensiva, para que hubiese aguantado bastante más, aunque parece que de cara a largo plazo sí que iba a ser una mejor acción lo que acaba de hacer el jugador de Afilionis, pues comienzan a sumar muchísimos porcentajes en zona ofensiva, Cayo 2 casi buscando el empate en el marcador, 81-91%, cuidadito porque está sacando muchísimos porcentajes el jugador de Afilionisports, 84-95, tienen que intentar ahora mismo Afilion que nadie entre en ese círculo derecho. Bueno, pues aquí ahora sí está un poquito más resguardada la pingüinera, vamos a ver, porque esto está 96-97, si no se mueven de ahí ni Cayo 2 ni Cayo Cera, esto sería victoria para Afilion, pero madre mía, qué final ha sido 100-97, final de infarto y bueno, pues finalmente se decanta para Afilionisports, pero vaya, si esta es la igualdad que vamos a tener en la partida, se viene partidazo. Pues sí, Afilionisports que es capaz de llevarse esta partida por nada, por un 2% cuando comenzaban perdiendo y de una desigualdad de un 40% incluso, muy bien Afilionisports al final de la partida, Inz que no ha sido capaz de materializar esa ventaja que conseguía con una muy buena ofensiva y al final ambos lo han jugado muy bien, no me atrevería a decir que una composición es mejor que otra, ni muchísimo menos, así que no creo que cambien de composiciones, o sea, cambios van a ser muy, bueno, pues poco, se van a rotar bastante poco, pero bueno, es que vaya partidazo que nos viene, Álvaro, igualdad hasta del minuto 1, primera partida ya muy igualada. Pues primera partida muy igualada a la que hemos tenido, una Afilion que se pone por delante 1-0 en el marcador para ellos, por solo un 3%, así que literalmente puede pasar cualquier cosa, y el dato importante, Mr. P, vamos a ponerle un más uno en el winrate, porque esta partida sí que se ha cerrado con Mr. P, aunque yo en lo personal me sigue sin parecer un buen pick. Pues sí, desde luego, Mr. P, que a mí, al igual que a ti, no me parece demasiado buen personaje, sí que lo era en su momento cuando hacía mucho daño, además también cuando podía brotar pingüinitos simplemente con el gadget, que tenía muchísima vida, pero claro, ahora ese gadget ya ni se utiliza, y aparte tardas tantísimo tiempo en lanzar tu ultimate, esa pingüinera que comienza a ayudarte, que al fin y al cabo ya la estamos viendo. Pero es tiende de jugar Mr. P por parte de Afilion, buscamos el mirror match, tenemos exactamente las mismas composiciones, a excepción de Jesse a cambio de Sandy en el centro. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona, ojito VTZim que está intentando meter aquí toda la presión que pueda, y de hecho está conectando la primera de las bolitas con esa Jesse, y va a seguir metiendo toda la presión que puede, y mientras tanto Cayo Cera, pues que está intentando aguantar como buenamente puede la línea de presión alta, pero no ha conseguido todavía pisar ese círculo de la derecha. Pues sí, a Fellin, es porque se viene con la ofensiva a Cayo Cera, que ya tiene su último y preparado en la línea derecha, Faircourt que podría estar en problemas, su VTZim intentando acabar con el jugador de Inns, Cayo Dox se quedaba exageradamente tocado, Faircourt que activa su galle para tener un poquitín de sustain, 50-50, ambos jugadores, ambos equipos han logrado el primer círculo de porcentajes, ahora tienen que venirse a la ofensiva. Ahora tienen que ir a la ofensiva y tienen que ir con absolutamente todo, o sea que vamos a ver cómo salen de esta situación, porque el equipo de Aphelion ahora están los tres integrantes prácticamente defendiendo el ataque sobre ese círculo de la derecha, Faircourt que no está consiguiendo el poder eliminar a VTZim, que planta una torre tan muy ofensiva y vamos a ver, Cayo Cera que recula un poquito, ventaja ahora para Aphelion que podrían cerrar el set aquí con este partido. Pues sí, a FNZ que está teniendo muchísima ventaja y sobre todo a ser de presión ofensiva de cara a seguir sumando en ese círculo derecho, Cayo Dox con una mano perfecta logra deshacerse de Diño, Tufa que también puede estar en problemas, pierde la vida, Faircourt más de lo mismo, Cayo Dox que ya comienza a sumar aún mayores porcentajes para situarse con un 75%, que bien está jugando a FNZ que ya tiene casi el 85% en el marcador, madre mía, cómo lo está planteando Faircourt que se queda solo en defensa y van a seguir sumando porcentajes a FNZ. Cayo Cera está haciendo un auténtico partidazo con ese baile, o sea, no hago más que verle reventar a gente con los básicos Cayo Dox, que moría antes porque lanzaba la mano y le hacían un focus tremendo, pero aún así Cayo Cera le está curando todo lo que puede y cuidado porque sigue con vida, esto va a ser el 100% a 50% el equipo de Inch, que no conseguía pisar el círculo de abajo a la izquierda y a FNZ que ya pone el 1-0 en el marcador. Pues si a FNZ logra ya va a ser el primer set 1-0 en el marcador, a FNZ que pone un poquitín de ventaja, muy pero que muy bien jugada esta segunda partida, bueno, desde luego la desigualdad ha sido muy clara y es que a FNZ ha logrado ganar casi por un 100% a 50% con composiciones iguales, al fin y al cabo estamos en un mirror match, así que bueno, a excepción de Jesse y Sandy en la zona central, pero vaya, muy superior a FNZ, a ver si siguen manteniendo el nivelazo que están dando al menos de momento en el encuentro, Inch que ya nos había mostrado que viene muy pero que muy fuerte, de hecho lo comentábamos, un Inch que nos recuerda al Inch que hemos tenido en otras ediciones, pero de momento no está siendo así. Bueno, pues está al final un Inch que no acaba de dar con la tecla, como bien comentabas, vamos a ver en Atrapajemas qué es lo que pueden proponer y si puede revertir esta situación, veamos el mapa en el que se va a jugar este partido de Atrapajemas, nos vamos a Minecraft Madness, el mapa de los carritos y cuidado porque se viene un auténtico partidazo dentro de este mapita. Pues sí, efectivamente, mapa de los carritos, mapa en el cual Genio es obligado a jugar en la zona central, en este mapa también podemos tener la presencia de PAMS, aunque de momento no las hemos tenido en el día de hoy, lo que sí que hemos tenido ha sido Sprout, ha sido también en las zonas laterales un Crow, que al final le han dado mucha ventaja, bueno, pues de cara a poder saltar a la cara del equipo rival y con ello robar las gemitas. Pues sí, efectivamente, vamos a ver, Bell cerrado, Genio, Piper, yo creo que son los picks por excelencia para la parte central, un poquito más raro sería ver algún Byron, Spike, Tara, Crow, son picks también muy razonables para cualquiera de los laterales y bueno, Genio quizá aquí no sea la mejor alternativa de cara a poner los chupa chups, estos que te generan invisibilidad, pero un Sandy podría funcionar o incluso una PAM o un Sprout. Pues cuidadito ese pick de PAM que no lo tenemos de momento, lo que sí que tenemos es un Genio en la zona central, y en las zonas laterales Spike junto a Sprout, por parte del conjunto de Inc, con posición muy parecida, el Sprout, perdón, Spike, que lo tenemos en la zona derecha, también tenemos ese Sprout, y bueno, obviamente en la zona central, pues más de lo mismo, Genio, 1 a 0 en el marcador, situación muy igualada, Inc recomponiéndose, ahora respawneaba Marcel para lograr llevarse la baja, y cuidado porque ahora Inc va a tener bastante supervivencia en el centro. Pues sí, ahora Inc que en este Mirror Match va a empezar por delante, es un Mirror Match a líneas cambiadas, y de momento parece que han ganado las dos líneas. Cayo Cera tiene la mano cargada, y de esa mano yo creo que va a depender que el equipo de Aphelion pueda zafarse de la presión. De momento, Cayo 2 que intentaba salir por aquí, Falk lo que le está castigando muchísimo, llega Cayo Cera con la mano disponible, acaba de caer el Spike, no sé si lo va a intentar, ahí está directamente, acaba de enganchar el Sprout, el Sprout que se cura una auténtica barbaridad con el gadget, consigue quitárselo de en medio, y VT Thin empieza a asediar al equipo de Inc, recupera el centro del equipo de Aphelion Esports, vamos a ver cuánto tiempo puede mantenerlo. Pues cuidado porque entramos en la fase final de la partida, que le bastaría tres gemas para comenzar con la cuenta reciba, cuidado Firecrow, madre mía, el recordatorio que te acaba de dar el tren que está por aquí, lo bonito, muy buena de Cayo Cera, pero el autoataque que acababa targeteando a Firecrow, y bueno, desde luego, pues muy buena mano de Cayo Cera, pero no ha logrado sacar nada, nada de partido. No, no conseguía acabar con el portador de las gemas, tampoco sé si hubiese podido, como estaba solo Cayo Cera, si hubiese podido arriesgarse para robarle las gemas, pero desde luego ha sido un buen toque de atención, de momento 8 a 6 en el marcador, máxima igualdad entre los dos equipos, el centro que sigue siendo por parte de Aphelion Esports, y una partida que empezaba muy dominada por el equipo de Inc, ahora están completamente acorralados por Aphelion. Pues ojo porque tenemos el 8 a 8 en el marcador, situación de igualdad absoluta, Cayo Cera que tiene la mano preparada, logran deshacerse de Tufa, buena ultimate de VT100 para que no pueda salir el genio por la línea derecha, Fairclaw que acaba cayendo, ojito con Marcel que está muy tocado, la mano que no impacta contra nadie, cuidado porque ahora mismo sin mano el genio de Inc, no va a tener oportunidad de poder romper la cuenta resiva, necesitan acabar ya sea con Cayo Doh o con Cayo Cera, VT100 que puede sucederse sin problemas para seguir teniendo la cuenta resiva del conjunto de Aphelion Esports, muy bien acaban con Marcel, madre mía la manita, para también acabar con Fairclaw Tufa que pierde la vida contra la ultimate de Spike, esto es partida para Aphelion Esports. Pues una Aphelion Esports que ha salido contundente y dominando en este mapa de Atrapajemas, la partida era Mirror Match, lo único que teníamos era que las líneas iban cambiadas, pero aún con las líneas cambiadas, la partida empezaba muy favorable para el equipo de Inc, que ganaba las dos líneas laterales, pero luego después perdían el control del medio, y a partir de ese momento no han podido volver a recuperarlo. Pues Inz que se tiene que poner las pilas ya si quiere seguir peleando en este encuentro, porque si la próxima partida se la lleva Aphelion Esports, pondría el 2-0 en el marcador y con ello estaría no sé de llevarse el encuentro. Aphelion que viene muy, pero que muy fuerte, e Inz que ha bajado el nivel desde cuartos de final, desde luego no nos está mostrando lo que nos ha mostrado anteriormente, también no sé si es que Inz ha bajado el nivel o es que Aphelion viene loco completamente. Pues sí, efectivamente. Vamos a Aphelion, pues bueno, en este caso no está... Yo creo que ha tomado nota de lo que pasaba en la semifinal anterior, donde teníamos a un renegados que era el equipo favorito, el primer set lo perdió contra Cerozone y dijo, che, 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 ¿qué está pasando aquí? Digamos que ya entró en calor y rápidamente anotó los tres siguientes sets para poner el 3-1 en el marcador. Parece que Aphelion ha tomado nota y ha dicho, no, no, nosotros vamos a ganar desde el comienzo, empiezan con el 1-0 y ahora mismo Álvaro tienen punto de set para poder intentar colocar el 2-0. Vamos a ver cuándo tenemos la partida y qué composiciones nos traen los equipos que seguramente deben estar pensándoselo ahora mismo. Y ojo, muy interesante lo que acabas de comentar y es que como Aphelion Esports y Renegados han jugado después que Inz y Cerozone, pues ya han podido ver lo que han estado planteando, el nivel, el estado de forma con el que vienen y ya venir con una previa mejor, ¿no?, al fin y al cabo para el partido porque pueden saber qué personajes al fin y al cabo son más predilectos a jugar el equipo contrario y con ello sacar un poquitín de ventaja. Ojito con esta composición de Inz, poco junto a Pam y tenemos también el Mortis en el lado izquierdo por parte de Aphelion Esports, nos vienen con una composición de Genio, Spike y Crow y ojito porque creo que ese Crow ha sido un acierto absolutamente. Pues sí, ese Crow desde luego va a ser un auténtico acierto, veremos a ver si el equipo de Inz se encuentra alguna manera de poder frenarlo, pero solo por el efecto de las portacuras va a ser completamente determinante. Una vez que está infectado Mortis disminuye la curación de cualquier fuente, bien sea Pam, bien sea Poco, bien sea incluso la Ultimate de Mortis, todo acaba teniendo menos efecto con lo cual el Crow es el mejor pick que podrías tener contra la composición de Inz. Pues sí, desde luego la corta curación que tiene ahora mismo la composición de Aphelion Esports es muy grande, también la ralentización que da el Crow, por lo tanto ya estamos viendo la ventaja ahora mismo que tiene Aphelion, 8 a 0 en el marcador, Inz que prácticamente está saliendo al matadero a que sus compañeros, a que los jugadores del conjunto de Inz no pueden hacer gran cosa, Tufa recibiendo muchísimo daño, la Ultimate de Spike muy positiva, Quito porque Tufa podría acabar cayendo. Ahora Fairclaw que está en una situación bastante peligrosa, podría buscar llevarse alguna kill, pero es que VTC no para de envenenar a los rivales, Galle perfecto para que no puedan hacer gran cosa y esto efectivamente es cuenta regresiva, 8 segunditos para Aphelion y prácticamente partida Álvaro para Aphelion Esports y Seth para ellos. Dos a 0 en el marcador. Pues dos a 0 en el marcador y también interesantes pequeños detalles que podéis tomar nota de ver el competitivo para vuestras propias partidas. En este caso, dado que tenías permanentemente la amenaza de un Mortis, fijaos cómo el equipo de Aphelion ha reculado y ha dicho oye, mejor que las gemas las lleve el Crow, porque el Crow tiene disponible el salto, tiene disponible el gadget también con el que puede ralentizar a los enemigos que se aproximen a él y tiene más facilidad de huida que un Genio, que es cierto que por lo general va a ser un portador de gemas mejor si tienes enfrente a alguien que tenga rango. Si de repente se te va a pegar un Mortis, pues quizá el Crow pueda tener esa funcionalidad de escapista un poquito más desarrollada. Y por eso veíamos cómo las últimas gemas las estaba recogiendo más Crow antes que Genio. Y ojo que iban tan bien el conjunto de Aphelion que incluso aun teniendo 5 gemas se la jugó igualmente a lanzarse de forma agresiva contra el Poco con la Ultimate y también igualmente llevársela a Kill y sobrevivir. Así que muy, pero que muy bien Aphelion Esports. Veremos que nos tienen preparados de cara al tercer modo de juego de Ballon Brawl, sobre todo. ¿Qué mapita tendremos a continuación? Porque Ince lo tiene complicado. Ince lo tiene bastante difícil. Super Estadio va a ser el mapa elegido para este partido decisivo. Podría ser decisivo para el equipo de Ince en caso de que lo pierda. Y bueno, pues un mapa por excelencia. Recordamos que no solo Genio está disponible, también la presencia de Poco Dobletán que puede que la veamos aquí. Por supuesto Sandy, por supuesto Surge, Rico, algún thrower como puede ser Barley. Bea en el centro, Sonpix, todos perfectamente posibles. Tara también, o sea, básicamente todo puedes ver aquí. Pues sí, desde luego en este mapa podemos tener presencia de muchísimas variedades y opciones a seleccionar y a jugar al fin y al cabo. Aunque, bueno, en este caso, como me gusta decir siempre, poco está abierto. Bea se tiene que jugar o incluso podemos jugar, se puede ver el Genio junto a Surge y Sandy que veíamos anteriormente que al final contra el Poco Dobletán que fue una grandísima opción. Y bueno, salimos de dudas ya. Tenemos Mr. P, a Freon eSports junto a Barley y Bea en el centro. Ince que nos viene con Genio, con Barley y con Spy. Bueno, pues vamos a ver, VTCIM que conecta ahí el ataque básico. Las Bea son muy peligrosas en este mapa y de hecho es un muy buen pick para prevenirte de que te jueguen a esas composiciones de tanques. Y cuidado, aquí el Mr. P que se metía ahí a saco. No es necesario porque VTCIM directamente chuta con el básico. Después, 1-0 en el marcador. A Freon, ¿cómo está en la noche de hoy? Pues a Freon eSports que viene muy, pero que muy fuerte. Firecrow que consigue lanzar la mano contra Cayo 2. Se lleva la primera abajo. VTCIM se viene con la ofensiva. Su deshace de Firecrow y con ello salva esta situación, o posible situación de gol que iba a tener Ince porque ya lograba llevarse la primera kill en esta salida del primer gol de la partida. Y cuidadito porque el tiempo sigue corriendo. Entramos en el minuto y 30 segundos de partida. Tiempo que va a tener Ince de cara a empatar el encuentro. Y parece que a Freon eSports no les va a estar el 1-0, sino que buscan el segundo gol. Se vienen con todo, Álvaro. Pues se vienen con todo. Vamos a ver el Mr. P que está metiendo mucha presión a Spike en esta línea de la derecha. Ya tiene cargada la pingüinera, otra pingüinera más. Y si no he visto mal, creo que va con la segunda Star Power, con lo cual vamos a tener generación constante de pingüinos. Pues sí, desde luego Mr. P que va a estar lanzando todo el rato pingüinitos para gastarle una bala mínimo al Spike. Por lo tanto, va a tener favorable ganar esta zona derecha del mapa. Mientras, también ayuda a la defensa, donde ya le bastaría a Freon eSports esta situación, este resultado. Entramos en los últimos 40 segunditos de partida. Veremos esa última y esa mano de Firecruz que tiene en la zona central. Si logra sacarle algo de partido para agarrar ya sea a la Bea, ya sea a cualquiera de los integrantes de a Freon eSports. Y con ello intentar dar un poco de ventaja a una partida que se está complicando. Pero cuidado, esa kill de callecera perfecta. A Frecruz que tiene mano y esto, Álvaro, es oportunidad de gol. Esto podría ser oportunidad de gol. Cuidado que no hay nadie defendiendo ahora mismo. Está solo callocera. Vamos a ver, lanza la ultimate directamente. Pero le engancha con la mano. Firecruz a 112 de vida. Conseguía chutar el balón. Pone el 1-1 en el marcador. Nos iremos a mapa abierto. Y vamos a ver qué gana. Si el pokeo y el sustain del genio o el ataque demoledor de la Bea. Pues Mr. P que lograba recargar otra pingüinera adicional. La van a plantar de zona de forma defensiva. OVT-5 que se viene con todo. Acaban con Firecruz. Callecera que también puede llevarse la kill contra el Barley. Esto es chute de Callocera. La ralentización perfecta de Callocera. Vaya bolazo que acaba de marcar a Felion. Punto de partido para Felioni Sports. Pues no punto. Puntos de partido porque va a tener un doble match point. Y justamente estaba yo muy interesado en qué iba a hacer Callocera. Cuando se cayera las protecciones. Porque si eres Mr. P y no tienes la primera star power. No tienes ese alcance extra con los maletines. Lo único que puedes hacer es hacerlo rebotar en un objetivo o en un obstáculo. Y en este caso al no haber ningún obstáculo. Pues estaría en una situación muy complicada. Porque sería el Brunner con menos rango. De entre todos los que estaban participando en el partido. Pero bueno, el equipo de Felion ha resuelto rápido. Álvaro ha marcado el gol. Y bueno, pues 1-0 para ellos. Y esto, cuidado, que puede ser no solo match point. Sino que es que podría llevarse el encuentro por un 6-0 al final. 2-0, 2-0, 2-0. Totalmente. Llevarse la próxima partida supondría que Felioni Sports está muy por encima del resto de rivales. Al menos de Inns que han demostrado que en cuartos de final estaba muy por encima de su rival. Pues si Felioni Sports está tan por encima de Inns. Bueno, sabemos, o un poco ya podemos intuir el nivelazo que tiene. Y de cara a la final lo que nos traen preparados. El enfrentamiento entre Renegados y a Felioni Sports. Si así es, cuidado porque Inns igualmente aún tiene la oportunidad de remontar el partido. Tiene que salvar dos puntitos de partido. Ganar las dos próximas partidas. Y si lo consigue no seríamos el 2-1. Y yo creo que moralmente ganar este set para Inns sería muy determinante. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que acaban planteando los dos equipos. Porque yo me espero cambios en las composiciones por parte de los dos. No creo que el equipo de Aferion vuelva a jugar exactamente lo mismo. Así que bueno, pues mira, finalmente sí que va a jugar. Además exactamente lo mismo porque Kaiodok viene con la misma star power. Y de hecho, ambos equipos van a mantener composiciones. Así que a ver qué tal esta partida en la que Inns viene de forma mucho más agresiva. Podría ser esta la primera situación de gol. Y Diño que sella completamente la salida de balón del equipo de Aferion Sports. Mano perfecta de Fireclaw. Kaiodok que se queda solo contra el mundo. Buen gallet de Fireclaw. Podría sacar la pelota. Kaiodok la pone en el lado derecho. Tufa se la pasa a Diño. Y esto es el 0-1 en el marcador. Bueno, pues 0-1 en el marcador. El comienzo de Inns que no podría ser mejor para ellos. Vamos a ver cómo sigue evolucionando. Porque aquí hay un factor muy importante que es ese Mr. P. Que tiene que cargar sí o sí la pingüiner up. Si no, es completamente inútil en la composición. Está muy tocada ahora. Tiene que retroceder frente a la última y de Tufa. Y bueno, pues parece que este cambio de líneas a Inns. De momento le está saliendo bastante bien. Pues sí, desde luego el cambio de líneas que está siendo muy favorable para Inns. Al final y al cabo, Borley es un personaje que puede quitar las pingüineras de Mr. P. Sin problemas. Y además, también contra Pins 3P. Tiene favorable el ganar el versus 0-1 en el marcador. Sigue presionando a Feline Sports. Que debería intentar algún cambio de líneas para sacar el partido que lograba en la partida anterior. Porque sin lugar a dudas a Álvaro se les está complicando un montonazo. Callado que consigue la primera pingüinera en el lado derecho. La última de Tufa buscando acabar con la pingüinera. No lo consigue. Se quedaba muy cerquita la botellita. No va a acabar con la pingüinera. Y esto es una oportunidad buena para Feline Sports de salir de la presión. Y en estos últimos 50 segundos de partida marcar el 1-1. Literalmente. O sea, la Ultimate ha dejado solo un huequito. Y entre medios de ese huequito estaba la pingüinera. O sea, aquí muy mala suerte la que ha tenido Tufa. Porque eso tampoco es una cosa que puedas prever o ajustar muchísimo. Ni muchísimo menos. La verdad que poca fortuna la del jugador de Inns. Lo que sí que están teniendo fortuna es en lo que se refiere al marcador. 0-1 Inns. Que de momento se llevaría la partida. Salvaría el primer punto de partido. Callado se ha quedado solo contra el mundo. No, no contra Firecrow. Que logra llevárselo el jugador de Inns. Y cuidado porque Firecrow con esta Ultimate debería buscar el segundo gol. O simplemente retroceder el balón para seguir manteniendo la presión ofensiva. Y ya con ello tener la partida asegurada. Entramos en los últimos 5 segunditos de partida. Y esto Álvaro, al menos que ocurra una milagro. Es partida para Inns. Primer punto de partido salvado. Pues sí, fíjate. Ese cactus que colocaba el Inho. Que yo creo que iba directo Mr. P. A decir, agarro el balón, chuto y la cuelo por ahí. Que llega directa con la Ultimate. Y justamente estaba el cactus, el nuevo gadget del Mr. P. Bloqueando ese potencial disparo. Una colocación muy buena también para este gadget. Bueno, primer match point que consigue remontar el equipo de Inns. Primer punto para ellos en todo el partido. Así que vamos a ver si pueden mantener esta buena racha. Y por lo menos poner el 2-1 en el marcador. Pues desde luego sería algo interesante. Que mínimo en esta semifinal. Que podría ser una final adelantada por los dos integrantes que hay en ella. Tanto a Felion como a Inns. Dos de los mejores equipos de la región. Pues oye, estaría bastante interesante ver un cuarto. E incluso un quinto modo de juego. Así que bueno, desde luego de cara a la próxima partida. Yo creo que a Felion eSports el Mr. P les ha salido bien en la primera partida. En esta segunda ya no les ha salido nada bien. Sobre todo por el cambio de líneas en el cual estaba Mr. P contra Barley. Pero si ya no te ha salido bien esta segunda partida, yo lo cambiaría. Porque es que literalmente hemos visto que en todas las veces que se ha jugado Mr. P no ha salido bien. No, veíamos antes. Pues sí, pues por nada. Conseguían ganar el puntito con el Mr. P en el modo de Hudson. También hemos visto alguna partida. Pero claro, ha sido como muy puntual las victorias del Mr. P. No acaba de ser relevante. Y es que hay momentos en los que Mr. P como que no tiene tonos grises. Es blanco o negro. O funciona muy bien o funciona fatal. Sí, es un poco como Mortis. Como personajes como Cole también. Que al fin y al cabo son un brawler que o te funciona muy bien y te da muy buenos resultados. O es como tener uno menos. Mr. P tampoco lo catabolaría tanto como un Mortis. No, al fin y al cabo. Ya sabemos todo el mundo lo que son los Mortis de ladder. Horrorosos completamente. Pero bueno, que al fin y al cabo si no consigues cargar la pingunera. Y además en este caso no tienen rango. Pues es un brawler que tiene muy poquito rango. Y que es muy complicado ganar los versus en tu línea. Que no tienen daño suficiente como para poder ganar rápido. No, al fin y al cabo. Que a veces es lo necesario para poder tener ventaja de cara al gol. Y bueno, yo prescindiría del Mr. P. A Frenis pues ya es la segunda vez que lo plantea. Si lo estaba planteando es por algo. Es que se les da bien. Y oye, sí que están consiguiendo ganar alguna vez con el Mr. P. Pues sí, efectivamente. No, no. Es un pick que deben tener entrenadísimo. Y que lo deben haber practicado en multitud de scrims. De prácticas. Para que al final pues lo saquen con tanta frecuencia. En las modalidades. La partida que ya está comenzando. Recordemos que sigue siendo match point para el equipo de Aphelion. Y en este caso pues tenemos Spike en lugar de Mr. P. Así que... Y Barley por parte de Aphelion. Así que tenemos Mirror Match. Pues tenemos un Mirror Match absoluto. Aphelion Sports que prescinde del Mr. P. En el lado derecho. Vamos a tener el Spike a cambio. Y cuidadito VT5 que recibía muchísimo daño. Vamos a ver si es capaz de sobrevivir. Gracias al gadget efectivamente se cura un poquitín Calle Doh. Intentando cazar a Tufa en el lado izquierdo. Con la ultimate del genio. De momento no es capaz de lanzarlas. El que sí que lanza la ultimate es el Barley. Para intentar ganar el versus contra Calle Doh. Será que se queda a nada de vida. Muy tocadito. Pues vamos a ver Fire. Creo que ya me agaba con lanzar esa mano. No sabe dónde está el Spike del equipo de Aphelion. Y aquí como me lo apunte. Están los dos jugadores con exactamente la misma star power. Los dos Spikes. Con lo cual pues bueno. En este caso no vamos a tener ni siquiera la mínima diferencia. De entre tener la curvatura o tener la curación con la 1. Y fíjate cómo se está notando en lo que estamos viendo en la derecha. Muchísima igualdad en ese versus. En el lado central. En la zona central también muchísima igualdad. Quizás en la zona izquierda. Tufa por momentos ganando la línea con sus últimos. Está logrando sacarle mayor partido Calle Doh. Que cada vez que lanzó la última. Y pues al fin y al cabo tampoco está siendo algo demasiado determinante. Entramos en el último segundito de partida. Y da Firecrow con la mano amagando a intentar agarrar a Calle Doh. Lo intentaba con Calle Doh. Será no lo ha conseguido. Y cuidado porque la Firecrow no tiene mano. Calle Doh sé que la tiene. Por lo tanto la presión va a ser ofensiva para Aphelion Sports. Pues vamos a ver. Aquí llega la ultimate por parte de VT Thiem. Tenemos ultimate de respuesta que llega tarde. Cuidado porque le acaba de malgastar Calle Doh. Que podía haber intentado chutar. Pero estaba por en medio. Firecrow. Y aquí se lo quita con la mano. Buena acción coordinada por parte de los dos jugadores de Aphelion Sports. Gol para ellos. Y tienen gol de partido ahora mismo. Madre mía. Vaya sinergia que tiene Aphelion Sports. Qué bien veían esta jugada. Y con ello marcan el primer gol de la partida. Ojo con Edinho que ha logrado llevarse la kill en la zona derecha. Firecrow que tiene la mano preparada. Calle Doh acaba por perder la vida. Esa balita de Calle Doh intentando acabar con Firecrow. Se queda muy pero que muy bajo de vida. Entramos en los 20 últimos segundos. Y el genio de Edinho que tiene la mano preparada. Esa mano que lo puede ser todo. O bueno puede ser nada si le acaba fallando. Bueno pues vamos a ver. De momento Firecrow que está avanzando muchísimo. De hecho acaba de enganchar a Calle Doh. Y cuidado que tienen. 4, 3, 2, 1. Y esto es el gol del empate. Tendremos overtime. Tendremos el tiempo extra. Vamos a ver que gane el mejor. Sigue siendo gol de partido para el equipo de Aphelion. Pues tenemos mirror match absoluto de cara a esta apertura del mapa. Lo único que Calle Doh obviamente tenía la mano recargada. La Firecrow por su parte ya la va a lograr recargar. Por lo tanto situación de igualdad absoluta. El conjunto de Inz con dos ultimates. Aphelion Spots solo con una por lo tanto. Inz con un poquitín de ventaja. Tufa que avanzaba demasiado en la zona izquierda. Le van a cazar sin problemas. Y cuidado porque ahora mismo tenemos el 3 para 2. Esto podría ser una situación perfecta de Aphelion Spots de cara a subir. Y venirse con la presión ofensiva. Intentar marcar el gole en estos últimos 20 segundos. De partida aunque la ultima de Barley va a zanear perfecto el balón en la línea izquierda. Pues esto que quedan 15 segundos. Y va camino de que pueda ser un empate. El balón que va a ir al corner. Seguramente es el equipo de Inz el que está soportando el asedio. Y se viene ahora sí con todo. Las manos del genio Calle Doh que se quita al genio. Y se queda VT Thin junto contra Calle Doh. Saben que no tienen tiempo de poder anotar el gol. Con lo cual tendremos rematch. Mismos brawlers. Mismos gadgets. Mismas star powers. Pues efectivamente vamos a tener una repetición absoluta de la partida. Por lo tanto no esperaremos mucho antes de que comiencen. Seguimos teniendo otra vez la misma situación en cuanto al marcador se refiere. Si Aphelion Spots se lleva esta partida sería encuentro para ellos. Si lo hace Inz nos iríamos al cuarto modo de juego. Desde luego muchísima tensión. La última partida. Partida que se lo juegan todo. Y al final vamos a tener otra repetición. Pues efectivamente al final tendremos otra repetición. Otro rematch. Así que vamos a estar atentos porque aquí sí que no puede tardar demasiado. Dado que esto tiene que empezar ya porque tienen que jugar exactamente con lo mismo. Se pueden hacer algunos pequeños ajustes. De bueno pues al final que de qué manera o por qué forma se va a plantear el partido. Vamos a hacer este cambio de líneas. Vamos a jugar de esta manera. Pero vamos en cuanto a los brawlers y demás no puede ser cambiar nada. Sí totalmente. Puedes hacer cambios estratégicamente. De oye yo voy a ir a esta línea derecha. Voy a intentar jugar de forma más agresiva al inicio. Ya lo estamos viendo. Los cambios estratégicos vienen porque tenemos a los Barleys jugando en las líneas del Spike. Ambos Barleys ganando su línea. Aunque parece que Tufa va a ser el primer Barley que caiga de la partida. Buena rotación de Calle Dock. Se venía demasiado arriba. Fue el jugador de Ince. Y finalmente bueno pues Calle Dock simplemente tuvo que girar un poco la cabeza. Y llevársela aquí sin ningún tipo de problema. Pues efectivamente vamos a ver cómo evoluciona. Porque de momento esto no le sirve al equipo de Afelion para poder anotar el gol. Se queda Tufa defendiendo. Que con ese Barley de momento lo tiene razonablemente fácil. Y Calle Dock que todavía no tiene la mano cargada. Con lo cual no podía tampoco atacar al thrower del equipo de Ince. El cambio de líneas propuesto justamente por el equipo de Ince. Pero aceptado por Afelion. Que no propone tampoco volver a cambiar como tenían antes. Pues sí Afelion Sports. Que bueno que ambos equipos les está bastando este cambio. O les está valiendo el cambio de líneas. Hemos visto un poquitín mejor Afelion Sports en la zona derecha. El enfrentamiento VT5 contra Tufa está siendo más favorable. Vemos a VT5 que está en zona muy retrocesa. Pero en el lado izquierdo tenemos a una Calle Cera. Que es que tiene prácticamente el spike en la portería. Así que desde luego está siendo muy pero que muy favorable. VT5 que lo va a llevar a ser aquí. El Calle Dock que tiene la mano preparada. Vamos a ver si es capaz de acabar con Edinho. Efectivamente lo tenemos. Pero creo que se queda solo en defensa con la manita preparada. Podría cazar a VT5. Podría cazar a Calle Dock. Finalmente parece que no va a cazar a ninguno de los dos. La mano que cae contra Calle Dock. Pero creo que esto es favorable por el conjunto de Afelion Sports. Edinho que se queda muy tocado. Intentando Calle Cera marcar el gol. El de la ralentización que es perfecta. Aunque Falko Inestremis logra parar el balón. Y no le da tiempo. Porque justamente el que acaba reviviendo es el spike. El spike de cerca ya sabéis que te puede reventar la cabeza fácilmente. Y bueno pues Edinho que se lanza de nuevo contra Calle Cera. Qué importante está siendo Calle Cera. Que está ganando su guinea constantemente. Y que está dando tantos problemas al spike. Ahora creo que no hay daño suficiente. Se la pasa Calle Dock para anotar el gol un poquito más rápido. 1-0 en el marcador. Y de nuevo tenemos... Bueno pues gol de partido para Afelion Sports. O simplemente defended durante 20 segundos. Y ya lo tenéis. Pues el balón que va a la esquina del córner. Por lo tanto ahora lo va a tener muy pero que muy complicado. Dice de cara a marcar. Pierden a todos sus integrantes. Ace por parte de Afelion Sports. Y esto que puede ser partida de partido para Afelion. Entramos en los seis últimos segundos. Efectivamente estos partidos para Afelion logran llevarse el encuentro por la vía rápida. Por un 3-0 ganando los dos primeros sets. 2-0 y 2-0. Y este tercero por un 2-1 desde luego. Hoy en el día de hoy. Intratables Afelion. Pues sí Afelion que lo ha dado absolutamente todo. 3-0. Y de no ser por el partido anterior que conseguía ganar Inns. Se iban en blanco en esta semifinal. En el sentido de que no ganaban ni un solo mapita. Vamos a ver cuál ha sido la jugada galáctica que nos ha dejado este encuentro. Casi con el marcador que hay. Seguramente cualquier genialidad que nos haya traído Afelion Sports. Pues nos vamos al modo que acabamos de ver. La ofensiva de Afelion Sports. Ese básico WT100 perfecto esquivando el galle de Spike para marcar este golazo. Acabar con el niño in extremis porque se iba a curar. Y con ello 1-0 en el marcador. Pues 1-0 en el marcador. Esto era pues uno de los puntitos relevantes del equipo de Afelion Sports. Que ya pasa a la final. Y al final vamos a tener la final pues quizá la esperada. Porque es primero y segundo clasificado de la fase regular de esta región de Latinoamérica Sur. Renegados contra Afelion Sports serán los que se vean las caras en esa gran final. Recordad que hay 5.000 euros en juego en toda la región. Álvaro, paramos si te parece 3 minutos solo. Cambiamos los overlays y volvemos con este partidazo. El mejor brostos de la región. Que no se mueva nadie y que enseguida volvemos.